Me quedo de Zampero de Totora Tú te vas a Zampero de Coris Internacional Antiglios Qué bonito, qué bonito Internacional Etílicos Ahí están ellos presentes Internacional Etílicos Etílicos Conocí a los tachos Está bueno ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Elegación! ¡Que nos abrió las puertas de Estados Unidos! ¡Gitana! ¡Chile! ¡Y ahora Bolivia! ¡Este es un encino a Tazazazo! ¡Bizcacheros! ¡Arriba! ¡Bizcacheros! ¡Arriba! ¡Bizcacheros! ¡Vamos arriba! ¡Los tacheros! ¡Los tacheros! ¡De Zampero de Totora! ¡Ahora sí ganamos dos! ¡Se la saben! ¡De genetos! ¡La bizcachita, la bizcachita! ¡Cómo dicen! ¡La bizcachita de la Santora! ¡Allá! ¡Se la sabe el cielo! ¡Diga más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sílvame, sílvame, bizcachita! ¡Aquí hora, aquí hora! ¡A los cuatro de la mañana! ¡A los cuatro de la mañana! ¡A los cuatro de la mañana! ¡Adiós, Tahuaylas! ¡Sí, señor! ¡Bizcachita! ¡Bizcachita! ¡De las alturas de Totora! ¡Y esta cica! ¡Sílvame, sílvame, bizcachita! ¡Quiero llevarme una boliviana! ¡Sin que sepa su padre y madre! ¡Ahora sí, los géneros manda! ¡Cómo dicen, cómo dicen! ¡La bizcachita, la bizcachita! ¡Cuéntemos, cuéntemos! ¡La bizcachita, la despuda! ¡Bizcachita de Bolivia! ¡Sílvame, sílvame, bizcachita! ¡Aquí hora, aquí hora! ¡A las cuatro de la mañana! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Me gusta, qué bonito! ¡Gracias, juventud! ¡Légales de Jorge! ¡Y Ronald! ¡Ronald, no llores sobre la leche derramada! ¡Oiga! ¡Sobre las leches derramadas! ¡Oiga, Benito! ¡Me voy contigo, ser perro de Coris! ¡No deseas lo que más alegre! ¡Levante la mano! ¡Ay, hueserito! ¡Ay, hueserito! ¡Ay, hueserito! ¡Y todos! ¡Ay, hueserito! ¡E, Bolivia! ¡Bolivia, Bolivia! ¡Oh, benojes, cuerpandas! ¡Internacionales tínicos! ¡No me rompan para cambiar! ¡Sí! ¡No me tengo la leche! ¡No me va bien! ¡Échale, hueserito! ¡Tenga, hueserito! ¡Échale, más cerveza! ¡Échale! ¡Échale, más cerveza! ¡Échale! ¡Échale, más cerveza! ¡Échale! ¡Échale, más cerveza! ¡No me rompo! ¡Échale, más cerveza! ¡Échale, más cerveza! ¡Échale! ¡Échale, más cerveza! ¡Échale, más cerveza! ¡Échale, más cerveza! ¡Ay, ay! Para la gente de Zapatillas, Caparella P Entre Perú P contra la gente de Caja, China, Público Para la gente de Ajicito, Limo ¡Mi amigo! El hombre de los vinos Si lo quispe tu vida Aquí es Indonimo Allá vamos, allá vamos Los internacionales antílicos Los internacionales antílicos, salud Gracias, papá, gracias Porque las inversiones tendrán Yomas Internacional Anunciano Dice Anunciano Cerveceros Arriba Los galleros Más arriba Los galleros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Señor Rodolfo Mamari ¿Dónde están las anabailinas? Señora Juana Zondo Oye Véjale, buen sombre ¿Qué dicen los bolivianos? Ay, wechacito, le voy que sí Wechacito, que mala suerte Porque recibes tanto hombre Venunciano 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 Mi mala muerte Los recientes chilenos Los recientes En homicidro calle Los recientes en Chile Salud ya, homicidro Los internacionales antílicos Desde Perú Oye Échale, échale, échale Échale, salve papá ¡Incentraciones antílicos! Vamos ahí ¡Vince! Wechacito, wechacito ¡Muyeme la cintura! Wechacito, le voy a suerte Toma, 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 toma Porque mi cielo es tan temprano Venunciano 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 Si, si Hay flores que continúe Con la salón y fecha siempre te la he Señor Rodolfo Mamani Señora Juanita Soto Esta es tu fiesta Oye Y ahora si Ores y monjones La mano se riva Ores y monjones Y ahora si monjones Las manos se rivas Ahora la promotora más grande Pegavento En esta, Pegavento Internacional Chivonito Chivonito Lindito Con diez hijos Y hasta superando Oye ¿Dónde están los cerveceros? Los cañinos arriba Los cañinos arriba Los cañinos arriba Para arriba, para arriba, para arriba Pegavento la cintura Eso sí Pegavento la cadera Eso sí Pegavento la cintura Júbelo Ese pasito Los cinturos continentales Tienen los cerveceros Pa' un cangara Voy a decirle a Margui Irán Margui Jugando Naime Y aquí están los mejores De nuevo maní Díder Conjureras Valle Sino Menezes Para la gente Banda Orquesta La Grande De Bolivia Para el grupo de los hermanos Por siempre Por siempre y para siempre Eso Los residentes en Chile Los etílicos internacionales Muevente, muevente, muevente Mueva, mueva Esa cintura Mueva, mueva Esa cadera ¿Cómo te gusta ese pasito? Ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Y otro pasito, pasito Son los intercontinentales Guerreros del Perú Para Bolivia San Pedro de Totona Choc, 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 choc Señor Rodolfo Mamani Señora Juana Soto Señora Juana Soto Salucha con la cerveza Toma Chaygui, toma Chaygui Esa vuelta, la vuelta Otra vuelta, la vuelta Esa vuelta, la vuelta Bolivia Llegó, llegó Domicilio Cagre Señor Isidro Domicilio Cagre Ya llegamos a la casa muy pronto Oiga, claro, por supuesto Gracias, señor Don Máximo Salazar, Soldaturo Dio Máximo Internacional y Salazar Prodicciones Ese Tony Con las manos arriba todo el mundo Arriba la manito todo, 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 todo Bolivia Que viva los bolivianos Que viva San Pedro de Totona